Música Caminito de la escuela, apurándose a llegar Con los libros bajo el brazo, pato del reino animal El ratón con espejuelo, de cuaderno el pavo real Y en la boca lleva el perro, una goma de borrar Cinco gatitos, muy bien bañados, alzando los pies Van para el kinder, entusiasmados de ir por primera vez Caminito de la escuela, bataleando hasta el final La tortuga va que vuela, procurándose el puntual Hola amiguitos, soy Zapatón, el payaso que reparte alegrías por montón Y también pinta caritas, miren, que lindo, Spiderman Una mariposa, y todos van para la escuela Caminito de la escuela, porque quieren aprender Van todos los animales, deseosos de volver El cabello con mochila, la girafa con su charla Y un pequeño elefantito, da la mano a su mamá No falta el león, monos también, y hasta un tiburón Porque en los libros siempre se aprende como vivir mejor La tortuga por escrito, ha pedido a Santa Claus Sus dos pares de patines, para poder ir veloz Para poder ir veloz, para poder ir veloz